En esta clase es Hablando Español y otros amigos hablan Español. Y en la otra clase es Inglés y en esta clase es no Inglés porque me salen hablando Español y en la otra clase me salen hablando Inglés. Al final del año, nuestra meta y mi meta más grande es que todos los niños pueden llegar al nivel J. Podemos hacer una fiesta, les tomamos un paseo, yo no dejo a su imaginación, pero podemos hacer algo para motivar a nuestros niños que al final del año ellos lleguen al nivel J. ¿Ok? Ustedes van a decir, pero si mi hijo está en C, o en E, o en F, ¿cómo voy a hacer para que su hijo? Hay diferentes herramientas que ustedes pueden tener para que su hijo o su hija practique lectura en inglés en su casa. Una de las cosas que van a encontrar es, aparte de esta gráfica, a todos ustedes les producen unas copias como esta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me gusta español porque mi maestras están muy chévere y yo escarpato mini pata. Y yo gustan porque yo tengo un teacher que es muy divertido y es muy loca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.